La revista científica Science advierte en su último número de que por culpa de los seres humanos en los últimos 500 años han desaparecido 322 especies de vertebrados. Esta defaunación, como la han llamado, supondría la sexta gran extinción masiva de animales en la historia de nuestro planeta. El resto de especies también ha sufrido una significativa reducción en sus poblaciones.